... Los trabajos llevados a cabo por la Comisión encargada de analizar el padrón y realizar las oportunas investigaciones han dado como fruto la baja de 789 personas en este 2016, de las que el 30% se trata de ciudadanos extranjeros. Los expedientes que se han tramitado son unos 2.000, lo que ha sido valorado por el portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel. Se han tramitado más de 2.000 expedientes y se han dado de baja 789 personas que estaban inscritas indebidamente, de las cuales el 30% son extranjeros. Comparativamente con años anteriores, creo que el año anterior fueron 900 y algo de baja, hubo un pico, creo recordar en el año 2012 y otro en el 2013 que superaron las 1.000, pero evidentemente el trabajo está dando sus frutos, puesto que ya van decreciendo las bajas. Aunque las inspecciones se mantienen o incluso aumentan, las bajas cada vez son menos, porque cada vez hay menos gente, evidentemente, inscrita indebidamente en el padrón. Esa típica figura que todos conocemos del piso patera, donde estaban empadronados 20 o 25 personas, ya no existe. Respecto a la recomendación del defensor del pueblo, con la que informaba que la ciudad no era quien para controlar el padrón, el Gobierno ha manifestado que se somete a los criterios de sus servicios jurídicos, aun respetando lo manifestado por la institución que dirige Soledad Becerril. Un decreto de marzo de 2015 avala su modo de proceder. Nosotros vamos a seguir con nuestra línea de actuación, aprobando los empadronamientos que, según el criterio de nuestros servicios jurídicos, tienen derecho y dando de baja de oficio a los que no lo tengan.